chicos y chicas yo soy amante de scooters ya muchos me identifican muchos de ustedes no saben que es scooter el scooter o la scooter el scooter yo digo la es el scooter nos vinimos a medellín a probar una máquina fantástica de 300 centímetros cúbicos ya hicimos todo el informe de prueba y esta que tenemos en la joy ray la joy ray es un scooter 300 hereda o toma o adopta algunos aspectos y mejora otros con respecto a la city con ya la joy más empecemos la joy ray la que ya prontico en unos días va a salir la joy max una máquina que ha sido muy exitosa en ventas que parece un cadillac en muchas cosas la city con la más pedida en colombia una moto que reúne muchas cualidades importantes lo primero que vemos es que la cúpula de la city con y la joy max son cúpulas más anchas más ortodoxa no son tan modernas cubren mucho más a los lados tienen ciertas alturas muy similares en cambio la joy ray ya presenta un diseño mucho más moderno mucho más actual estilizado no es tan ancha pero cubre el propósito para el cual es porque me permite ver más adelante la vía y eso que está en la posición alta pero de manera mecánica yo suelto unos tornillos me toca soltarlos y cambiar los huecos la parte que no me gusta me ha gustado que era traído un sistema de deslizamiento hacia arriba hacia abajo yo puedo cambiar la altura de la cúpula y entonces la de un poquito más bajita entonces ese es un detalle importante que evolucionó para bien se puede cambiar de posición y ya no es tan ancha y la altura no es tan prolongada como en las otras eso me gusta muchísimo que más vemos al frente ahora vemos que el conjunto óptico o sea lo que es la lo que llaman la farola ya vemos tres unidades dos para medias una lupa que concentra la luz para larga distancia y ya ese es un plus ganador definitivamente con los apliques negros ahí que le va muy bien y las direccionales incrustadas en los laterales en la parte baja que se asimilan un poco y ahí miren retoma algo de la joy max que son como las exploradoras el guardabarros el guardabarros me gusta en el caso de la joy ray porque razón porque viene en doble nivel viene tirado hacia arriba esto tiene una esto tiene una misión aerodinámica el aire lo va tirando lo va canalizando a través de estas lo manda hacia arriba y aquí viene como una pared que baja en una sola pieza no es un plástico de dos piezas y ya el guardar termina atrás igual en la parte baja también tenemos una evolución súper importante en esta joy ray tenemos que retoma esta tecnología de la joy max entonces tenemos el disco lobulado perforado ya vemos la rueda cónica que nos dice que tiene abs el sistema electrónico para la bs los cuatro pistones y tenemos anclaje radial que ni siquiera lo tiene la joy max el anclaje radial acuerden que va cuando los tornillos sujetan a la base de la botella del amortiguador la pinza o caliper en esa posición de los radios y van de aquí para allá es axial si van de aquí para allá es radial eso le da un plus ganador también a los frenos de esta máquina muy importante adelante que más tenemos fíjense que no es típico que nos escúter vengan estos fuelles estos guardapolvos que son los que protegen la caña las barras y me parece muy bueno porque razón porque reciben tierra reciben polvo y esa limadura subiendo y bajando daña los o rinos ellos que tienen ahí en las bases de las botellas y eso nos va a alargar un poco más la vida útil y el funcionamiento de los mismos en la joy ray ya tenemos tecnología de luz led eso es buenísimo como no funcionaron las luces hombre bien bien en medias iluminan chévere en plena deja un bache un pequeño bache no hay una conexión entre la corte y la plena pero proyecta bien la luz a lo lejos funcionan bien algo también que me gustó al frente y que se destaca mucho y es un elemento de seguridad que lo deberían de tener todas las motos hoy en día es la luz de parqueo para esos momentos de emergencias tenemos que parar sobre la vía en la moto está molestando o un trancón alguna situación esa luz de parqueo definitivamente se requiere mucho el escudo frontal el que están viendo es el de la joy ray ese escudo no solamente tiene la combinación de colores entre los negros y los tonos respectivos de cada una de las versiones que viene sino que vienen varios componentes de plástico mire bien en esta pieza bien esta otra viene aquí otra pieza bien ensamblada con esta otra y esta otra vienen varias piezas que le dan esos vértices esos ángulos esa esa profundidad y sin embargo no se ve estruendosa pero tampoco se ve la y se ve en su justa medida que es lo que buscamos hoy en día y lo que buscan las personas jóvenes la cabrilla el manubrio como está conformado en el caso de esta joy ray retoma un poquito de la city con y retoma mucho de la joy max si bien no es en vez no es horizontal y es un manubrio que tiene digamos un tamaño ideal en cuanto al ancho porque le permite a uno manipularla muy bien en el tráfico pesado en esos momentos en que hay dificultades para avanzar entre carros el ancho me gustó muchísimo en los tableros también encontramos un cambio muy muy importante joy ray ya cambió y ahora sí es un tablero totalmente nuevo que viene toda la información digital tablero multicolor y la información que requerimos realmente ahí está completa todo velocímetro cuenta revoluciones la hora en un buen tamaño el odómetro los triparciales indicador de check-in de mantenimiento todo el abs fallos del motor direccionales y demás todo todo lo tenemos ahí integrado y las direccionales me gusta que funcionan con el sentido que es izquierda y derecha en el caso de las anteriores ayunas que no sólo indican que está prendido y apagado y este tablero tiene una gran bondad que se deja ver bien inclusive bajo los rayos inclementes del sol no en candelilla se ve bien la información y cuando vamos de noche tampoco molesta para a veces hay tableros que iluminan demasiado que le molestan a uno en la noche control remoto funciona con pilas y esas pilas a veces se agotan uno está pendiente del cambio pues nos podemos quedar varados pues no señores miren aquí ustedes operan un botoncito que está debajo tiran esta parte hacia afuera y sale una llave esta piecita la echan hacia arriba en el interruptor lo levantan y ahí está la llave para que puedan operar el mando con esa llave en caso de que se agote la pila una solución muy efectiva práctica y que no lo deja uno varado miren este tema tan importante los scooters tienen dos grandes espacios para uno llevar carga de sí de fábrica sin montarle ningún toque ni baúles ni nada adicionales es por lo general el área frontal donde uno se sienta y debajo del sillín pues bien la joy ray empecemos por los pecados no tenemos el ganchito para colocarlo ni acá ni acá no tenemos el ganchito cierto pero tenemos un piso plano eso fue una ganancia absoluta ese piso plano nos permite poner los pies y poner paquetes o cajas ahí cómodamente en donde en la parte más baja para afectar lo menos posible el centro de gravedad eso nos da una maniobrabilidad de la moto mucho más cómoda mucho más segura que en la parte alta entonces ese piso plano definitivamente ganador esa área de superficie plano nos da para personas más o menos de 1 con 75 del largo de piernas para que estén cómodos ya para personas por encima de 1 con 80 1 con 85 posiblemente quedan algo apretaditos ahí pero pues no es gran cosa y tenemos un área inclinadita para estirar los piernas cuando vamos en carreteras en viajes largos para descansar un poco en los tanques de combustible muchos scooters ustedes no saben los que no usan un scooter pequeñas la limitante que tienen es que los tanques son pequeños en su capacidad muchos llevan el tanque alojado aquí debajo el sillín y eso pues es una molestia para tanquear y a veces los vapores contaminan si uno lleva elementos de comida y en ese baúl en el caso de la joy ray para poderle dar espacio a la silla el tanque ya está alojado un poco más adelante y éste se apertura por cuenta de la llave de acá de control no es mecánico es electrónico y ese es un plus ganador definitivamente con el caso de la tapa de combustible tenemos una tapa una guantera que tiene un pecadito no tenemos llave ese sí es un pecado que me parece para la parte de los parqueros y ya tenemos ahora sí gracias a dios el toma corriente con terminal de puerto usb también en las sillas hay un cambio y es un cambio más prestacional es más digamos de comodidad y confort que pasa con la joy ray hay una evolución definitiva primero para el conductor esta área quedó más pequeña y estas bajantes hacen que fácilmente una persona de 1 con 66 1 con 67 como el caso mío se pueda parar fácilmente una moto sea para las mujeres está perfecta no lo duden por eso siendo una moto más bien de un tamaño grandecito algo contenida para las mujeres por la altura no lo vayan a pensar y si es para la acompañante ya redujeron un poco esta área le dejaron estas bajantes entre la mujer va a estar mucho más cómoda acá en esta unidad que tuvimos de prueba hay que aclarar que es la única que estaba en colombia y que las motos de serie que van a llegar pues puede que tengan algunos pequeños cambios en algo si pasamos a la parte trasera tenemos que ésta tiene un plus que es que aquí vienen todo habilitado para montar un top case la maleta de atrás no hay que montarle parrilla adicional y ni nada en el caso de la joy rai tenemos llantas 15 adelante 14 atrás que va a llegar realmente porque está la única unidad que hay la rueda delantero un poquito más grande va a llegar de 16 y quedaría 14 atrás esas serían las medidas que quedan las llantas o cauchos con los que llega la joy rai son cst cauchos que esta vez ya no solamente los probamos en seco como no ha pasado con otras motos sino que tuvo la oportunidad de rodar en medellín toda una noche que creo que cerca de cuatro horas lloviendo para mirar el consumo de combustible y en ningún momento se nos deslizó sin patinones nos dio como nervios nada de nervios la verdad sus cauchos cst están pasando la prueba en el caso de la joy rai ya el stock cambio una sola unidad no tan grande el área de luz es una tira de led lo mismo la direccional vienen con led y pues se ve muy bien con sobre todo cuando iluminan cambian sus formas de medias a plenas cuando uno frena las direccionales tienen un pecadito cuál es el pecadito que lo estemos mirando de noche se ven pero de día bajo el rayo del sol están como escondidas un poquito hacia abajo y no proyectan la luz la cantidad de luz que uno necesitaría para hacerse notar que va a ser un giro el sistema de escape del tubo de escape la joy rai digamos que con respecto a las otras dos la city con y la joy max pues no hay un gran cambio pues lo que tiene es un cover de plástico que cubre una superficie mayor con respecto a los otros dos frenos en la rueda trasera entonces en el caso de la joy rai tenemos caliper o mordaza de doble pistón lo mismo disco lobulado y maquinado al interior que estéticamente juega con el delantero como funcionaron estos frenos a ver en la joy rai pues hay una hay una evolución también en la capacidad de frenado mal no en el tacto de las manijas y cuando me refiero al tacto de las manijas es a la presión que hay que hacerle a la manija para que opere el freno de manera contundente en caso de requerirse les quiero contar que esta joy rai tiene unas suspensiones que me gustaron mucho porque me gustaron porque cuando va por destapado hacen su trabajo absorben si voy frenando duro no se comprimen adelante en el caso de los telescópicos si cojo un hueco duro atrás no alcanza a golpetear o sea así su trabajo y si voy en conducción rápida donde hay algo de de sierrita de vía regular no encuentro esas elongaciones el amortiguador se tiene para el hidráulico para no dejarlo rebotar tanto conclusión muy seguro porque me ayuda a mantener las ruedas pegadas al piso los motores de las tres son o hc de cuatro tiempos cuatro válvulas y refrigerados por líquido cuentan con su radiador electroentidadores termostatos todo el sistema en el caso de la joy rai se mantiene esos 278 pero hay una diferencia en el con la potencia y el torque la potencia en el caso de la citicón son 27.9 caballos en el caso de la joy más 28.56 subió en el caso de la joy rai baja a 25.4 caballos precisamente para haber logrado ese tema ambiental de euro 5 es un motor amigable con el planeta que contamina mucho menos pero ya van a mirar el consumo como se perdió en una si se ganó en otras en cuanto al torque la citicón tenemos 27.4 newton metro en el caso de la joy más tenemos los mismos 27.4 y en el caso de la joy rai tenemos 26 newton metro que hicimos hicimos unas pruebas de consumo a 55 kilómetros por hora rodamos 100 kilómetros a la altura de medellín y logramos un consumo fantástico 128 kilómetros por galón a 55 kilómetros por medio la verdad para un 300 eso es un resultado único obviamente usa combustible extra y hay que pensarlo mucho en el bolsillo entonces en esa parte felicitaciones a joy rai por esa consumo los colores se los voy a dejar aquí en pantalla para que los vean y el precio que lo que todos están esperando estas primeras unidades ya están en preventa en este momento están a 24 millones 990 mil sin papeles ya después de la preventa que se agotan las primeras unidades sube 2 millones queda en 26 990 recordemos en ciudad definitivamente esa rueda grande nos da unas grandes bondades para esas curvas entrelazadas para esos giros izquierda derecha está muy bien pensada la potencia del motor con poder suficiente para avanzar en esos pendientes de esas montañas de esas vías que tenemos en nuestras carreteras que son de cordillera con acompañante con carga la suspensión súper cómoda los frenos ABS funcionan muy bien entonces en ese sentido pasó la prueba pero para su espacio natural que es el que está creado que la ciudad como nos fue hombre tenemos un radio de giro muy bueno que nos permite hacer maniobras en espacios reducidos para poder avanzar el volumen de la máquina la carrocería no es un volumen no es un tamaño grande sin embargo se ve con respeto desde afuera pero tampoco es una es un impedimento para pasar en espacios muy reducidos el peso la máquina algo más de 180 kilos va a uno de espacio y no siente el peso es un buen trabajo que se agradece la ingeniería de zinc que lograron tener los pesos en la parte baja y no nos afecta inclusive llevando paquetes en el piso plano cajas cosas de peso no se sintió para nada estorbosa o espacio también que tenemos en el baúl y podemos llevar el casco paquetes carga el impermeable y cosas demás en esas condiciones está muy bien pensada también en cuanto a la suspensión para el día a día para el ambiente urbano hombre se agradece que esa suspensión no se deje comprimir para esa frenada esas arrancadas y también que sumado al comportamiento del amortiguador trasero es muy cómoda para no fatigarlo a uno en esas largas jornadas aborto entonces en ese sentido muy bien en cuanto a la velocidad todos quieren saber cuánto se demoró de cero a cien cero a cien estuvo ligeramente por encima de los segundos en una altura de más o menos 1500 metros que la altura de medellín y una velocidad de fondo que superó los 145 kilómetros por hora como siempre alejandro rubio se despide de ustedes agradeciéndoles y ofreciendo excusas por las cosas que omitimos los comentarios de ustedes son muy valiosos nos enriquecen nos enseñan mucho y no olviden visitar nuestros canales en este caso aquí en youtube tenemos más de 1800 vídeos busquen por ahí pruebas de motos de todas las marcas comparativos las van a poder encontrar denle like al material que a ustedes les gusta suscríbase en nuestro canal hagan sus comentarios nos pueden encontrar en instagram en tiktok en facebook y en publimotos.com donde aparece el artículo de cada uno de estos vídeos en el caso está sin joy ray ahí van a encontrar todos los detalles un agradecimiento inmenso a toda la gente de cine medellín que de principio a fin estuvieron con nosotros acompañándonos y